Pa, yo sé que esto le toca a Bacaponi, pero me voy a tomar el honor de montarle, hacer la intro para inmortalizarla. Igual que como tú, hiciste con tu nombre la verdadera callecha hombre negro. Bueno mi gente, y el día de ayer fue el lanzamiento oficial del tema Soy Leyenda, tributo a Pacho el Antifeca. Un tema de 36 minutos donde todos los exponentes que participaron en este tema, le dejaron saber, le dejaron su amor a lo que fue en vida. Un tema muy bonito, realmente a mi me encantó, me emocionó, me encantó la parte de Joseph Yadiel, su hijo. Pero en esta parte, del inicio de Joseph Yadiel, menciona a Kendo Kaponi. Este video de hoy, queríamos resaltar un poquito del lanzamiento del tema, pero la parte especial de este video es sobre Kendo Kaponi. Mi gente, Kendo Kaponi no salió en el tema. Kendo Kaponi era el más esperado. Pero ya sabemos que Kendo Kaponi, desde que pasó lo que pasó con Pacho el Antifeca, no ha dado la cara, no ha dado el frente, nadie sabe lo que está pasando con él. Y por lo menos esperábamos que en el lanzamiento de esta canción, Kendo tenía que ser el intro de este tema. Y Kendo no participó en este tema. La pregunta, ¿qué está pasando con Kendo? ¿Qué ha pasado con Kendo? ¿Por qué Kendo no salió en este tema? Realmente, ¿qué está pasando con él? Y más que en este live que hizo José el Loco, amigo de Kendo Kaponi. Hola papi, no sigan preguntando si Kendo va a salir, papi. Kendo va a salir. Papi, Kendo va a salir. No sigan preguntando si usted sabe que va a salir. Pa, yo sé que esto le tocaba a Kaponi, pero me voy a tomar el honor de montarle, hacer la intro para inmortalizarla. Era mucho la participación de Kendo seguro en este tema. Y ya que pensábamos que Kendo, ya que no había dado la cara en ningún medio, muchísimo menos en sus redes sociales, sí pensábamos que la sorpresa era Kendo en este tributo a Pacho. Pero no pasó así, mi gente. No pasó así. Seguimos con la incertidumbre. ¿Qué está pasando con Kendo? ¿Qué es lo que pasa con Kendo? Y también en este tema queremos resaltar que muchos artistas urbanos, como Dari Yankee, como Nengo Flow, como Farruko, que cuando se dio la noticia del fallecimiento del artista, dejaron saber por las redes su pesar. O sea, no es que era obligado que tiene que salir en el tema, pero fue un tema que duró muchos, muchos días para elaborarse y no creo que ningún mensaje de Dekansen para Pacho no podía meterlo en el tema. Esos fueron también los grandes ausentes en este tema. Seguimos todavía con la incertidumbre. Realmente, ¿qué es lo que realmente está pasando detrás de este tema tan oscuro? Este es un tema muy oscuro, que ustedes muy bien saben que hay muchos artistas y hay muchos medios en Puerto Rico que no se hacen eco de este tema porque saben que son manos muy poderosas que están detrás de este tema. Son manos muy poderosas que están detrás de este tema y tanto los artistas como los medios, muchos medios de comunicaciones no se meten en estos temas por sus familias y también por cuidar su vida. Ustedes saben que no se está bregando con muchachos y ustedes lo saben. Así que, mi gente, seguimos con la incertidumbre. Realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Endo hizo muchísima falta en este tema tributo a Pacho Latifeca. Ese intro era de él. El intro tampoco quedó mal porque lo abrió su hijo Jose Yadiel, que le quedó muy bien. Y tampoco descartamos la idea de que en algún momento, en cualquier momento, pueda aparecer al fin Kendo Kaponi y que le haga un homenaje él solo a Pacho Latifeca. Y pues nada, mi gente, seguimos investigando, seguiremos informando de las cosas como son. Y ya lo saben, somos 10 Cortos en TV y hablamos ahorita.